de la ciudad de Puyo. En el monitoreo de eventos adversos de la Secretaría de Gestión de Riesgos, se reportó también el aumento paulatino del río Salome y Pindo y el río Puyo. Según el informe preliminar de gestión de riesgos, el agua ingresó hasta las viviendas de los barrios Amazonas, México, Plaza Aray, Obrero, El Chofer y La Isla. Incluso este último fue necesario con intervención del Cuerpo de Bomberos de Puyo, Policía Nacional, evacuar a las familias. 40 personas de la isla fueron llevadas hasta zonas seguras debido al peligro que se encontraban sus casas. Por su parte, el COE provincial mantuvo una reunión en el ECU-911 para analizar la situación y dieron un informe a la ciudadanía sobre el hecho ocurrido en horas de la madrugada y en horas de la mañana. De que en esta coordinación, apoyados por el señor alcalde de la ciudad de Puyo y el señor prefecto también, conjuntamente con las instituciones, la Policía Nacional, el Ejército, la Secretaría de Riesgos y en sí todas las instituciones que hemos colaborado para que se pueda llevar adelante un trabajo muy eficiente en el apoyo a la ciudadanía. Debo manifestarles que a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas está encargada de la limpieza de la vía estatal con el apoyo del municipio de Pastaza y la prefectura. Tenemos en la vía Macas dos derrumbes, tenemos también en la circunvalación un derrumbe y pequeños deslizamientos hasta lo que va desde la Shell en la vía Baños. Esto ya está coordinado y en estos momentos ya se ha llevado adelante la limpieza. Tenemos también la participación del MIES y Secretaría de Riesgos en la coordinación de los albergues para trasladar a las personas evacuadas de las viviendas inundadas principalmente en el sector La Isla y Salomé. Tenemos la Brigada de Selva y el Cuerpo de Bomberos y la Policía Nacional apoyarán en el transporte para llevar a la gente a los albergues así como los botes para sacarlos de las inundaciones. En el sector de Salomé han trabajado ya con botes para evacuar a la gente. La Secretaría de Gestión de Riesgos y la Coordinación Zonal envió personal para conjuntamente con técnicos del municipio que realicen la evaluación de los daños. Esto es justamente porque hay algunos sectores que han colapsado y se necesita una evaluación técnica para tomar las medidas pertinentes. Esta mañana la ciudad fue afectada por un fuerte temporal invernal, fue sorpresivo, eso hizo que los ríos crecieran, nuestras quebradas crecieran. Al crecer los ríos se produce taponamiento de las quebradas y esto produce inundación. En ese trance hemos tenido afectación del paso lateral a la altura del Colegio Pastaza, que está en este momento siendo atendido por el Ministerio de Obras Públicas. Tenemos problemas en la vía Macas, a nivel del kilómetro 7 y 12, que está ya siendo atendido por el Consejo Provincial. Y en la ciudad tenemos varios puntos, pero yo quiero resaltar por sobre todo que la infraestructura de la ciudad está íntegra. Tenemos servicio eléctrico en todos los sectores, salvo algún punto muy particular. Tenemos el servicio de agua potable completamente conservado. Esta mañana se hizo la limpieza, muy por la mañana, de las captaciones. Luego se ha procedido a desviar el agua turbia y abastecer a la ciudad con la reserva. A estas alturas del día ya estamos utilizando el agua del río nuevamente. Y yo creo que el sistema de agua está garantizado. Los problemas puntuales los hemos tenido, deslizamientos de tierra a nivel del mirador del río Puyo. Hemos tenido también problemas de avenida de agua sobre el barrio Obrero, que ya en este momento está seco. Nos queda la limpieza de las calzadas. Tenemos problemas de retención de agua del río Citayacu, que ya al bajar el río Puyo ya se ha logrado solucionar. Y tenemos también otros problemas en el río Pinto Chico, donde en la parte aguas abajo del puente sobre la calle Celado Marín se han producido dos deslizamientos. Esos dos deslizamientos se ameritan construir muros de gaviones y reponer especialmente una violencia.